Tras el accidente de tránsito registrado en días anteriores en donde la talentosa artista ocañera Carolina Contreras resultó herida, sus familiares piden la ayuda de la comunidad a través de una teletón. No, la teletón se tuvo que hacer ahora porque se necesitaban los recursos pues lo más pronto posible. Y pues aquí están, estamos todos mi familia y van a venir, nos van a acompañar muchas agrupaciones aquí de Ocaña. Agradecerles a esos que nos van a acompañar y a toda la gente que nos ha extendido la mano. Y pues aquí estaremos todo el transcurso del día esperando la colaboración de todo el pueblo ocañero y de verdad que esperamos que sí nos apoyen mucho. Pues sí, de verdad invitar a toda la ciudad de aquí de Ocaña y todas las personas que de aquí cerca de Ocaña a que se vinculen, nos ayuden. Y pues aquí vamos a estar esperándolos todo el transcurso del día para cualquier aporte que puedan hacernos. De verdad, muchas gracias. La invitación es a que la comunidad ocañera aporte ese granito de arena que contribuya al bienestar de la joven que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en San Juan del Cesar. Las personas interesadas en ayudar también pueden comunicarse al celular 314-274-2577.